Hoy te pido, por favor, claridad, con mi espíritu, confidente y abrigo, da sabrón el secreto cordido y a decirme la pura verdad. Sin engaños ni temor hablar y vivir, si son niños mi cuerpo y mi coro, es así la mujer que soñara, dime tú, si es así o no es así. Ya no sabes hablarme, espejo cariño, y a ti no sé mirarme, yo que me miro en él. Y al mirarme le veo, pues siempre está de mí. ¿Quién es poder de confiar en sus ojos al menor, todo el cielo me abrigo, yo que me brindé? Desde ahora mi espejo es él y solo mío. Desde ahora mi espejo es él y solo mío. ¡Gracias!